Para muchos delincuentes, ser condenado a muerte es bastante surrealista. A menudo marca el comienzo de unos cuantos años más, entre rejas, y durante este tiempo se envían varias apelaciones e intentos en un intento de conseguir que se cambie o anule la sentencia. Sin embargo, cuando todos los intentos fracasan y el reloj marca las últimas 24 horas, el recluso se enfrenta a la dura verdad, a la constatación de que este es realmente el final. Mientras algunos buscan consuelo y perdón en sus últimas horas, otros siguen esperando contra toda esperanza un milagro de última hora. En este vídeo, desvelaré los misterios que rodean las últimas 24 horas de los condenados a muerte. Donald Grant En el año 2022, Donald Grant, de 46 años, fue el primer condenado a muerte ejecutado en Estados Unidos y la tercera persona ejecutada en Oklahoma después de que el Estado reanudara la pena capital. Donald Grant fue ejecutado mediante inyección letal en enero de 2022 en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en McAllister. Aunque no hay mucha información sobre cómo pasó sus últimas 24 horas, es seguro asumir que pasó su último día reflexionando sobre su relación con Dios, porque siempre hacía referencia a su fuerte fe en su religión. En el tiempo que Grant no pasó en comunión con Dios, es posible que sus pensamientos estuvieran ocupados con el miedo a lo que estaba por venir, más concretamente, a la forma en que se iba a llevar a cabo su ejecución, un protocolo de inyección letal de tres fármacos. Grant había solicitado anteriormente ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, porque temía que una ejecución por inyección letal pudiera ser una chapuza. Lamentablemente, su petición fue denegada. El miedo de Grant al método de inyección letal se remontaba a la ejecución de otro recluso, John Grant, que empezó a convulsionar y vomitar en la camilla tras recibir la primera dosis de Midasolam. Asustado por el conocimiento de lo sucedido durante el juicio de John, Grant había intentado detener temporalmente su ejecución, pidiendo a un juez federal que le volviera a admitir como demandante en una demanda contra el protocolo de inyección letal de tres fármacos de Oklahoma. La demanda señalaba que los reclusos podían sufrir dolor y sufrimiento debido a los fármacos administrados. La apelación de Grant fue denegada en más de una ocasión por distintos jueces, incluido el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y su ejecución estaba prevista un mes antes de que se iniciara la demanda federal. Para su última comida, Grant pidió pollo con sésamo, rollitos de huevo, arroz frito con gambas y un buñuelo de manzana grande. Optó por tres pintas de helado de fresa si el buñuelo de manzana no estaba disponible. El jueves 27 de enero de 2022, Grant fue trasladado a la sala de ejecuciones y la ejecución comenzó a las 10.03 de la mañana. Había 18 personas en la sala de observación, incluidos periodistas, un jefe de policía, fiscales, la familia de Grant y algunos familiares de las víctimas. Antes de que le administraran las inyecciones en el torrente sanguíneo, le dijeron que tenía dos minutos para decir sus últimas palabras. Sus últimas palabras fueron «Yo, Dios, lo tengo, lo tengo, no es nada, tengo cosas que hacer, sin duda, sin duda», también cantó «Brooklyn for Life» antes de divagar algunas otras palabras. Grant parecía tener tantas cosas que soltar que siguió hablando, incluso después de que se apagara el micrófono. Miró hacia su familia, sentada en la sala de testigos, y siguió diciendo «Voy a ir al universo, y luego volveré. Dios está aquí, el verdadero Dios». En algún momento, pareció llorar y se pudo ver una lágrima rodando por su cara. Tras recibir una dosis de la inyección letal, Grant fue declarado inconsciente a las 10.08 de la mañana. Un profesional médico lo declaró oficialmente muerto a las 10.16 am. Aunque un pequeño grupo de personas puede creer que la pena de muerte está reservada a los asesinos en serie, también se aplica a personas en función de la gravedad de sus delitos. Grant fue condenado a muerte por la truculencia de sus crímenes. Donald Grant fue condenado por los asesinatos de Brenda McKellia y Felicia Suzette-Smith en julio de 2001. Los asesinatos tuvieron lugar durante un robo organizado por el propio Grant en el Hotel La Quinta Inn de Del City. En ese momento, Grant necesitaba desesperadamente 200 dólares, que pretendía utilizar para pagar la fianza de su novia. Mientras hablaba con los investigadores, Grant admitió que su razón para matar a las dos mujeres era asegurarse de que no hubiera testigos. Afirmó que había asistido a varias fiestas de Navidad y banquetes en ese hotel, por lo que las mujeres le conocían y podrían señalarle fácilmente en una fila. Aunque la confesión de Grant pinta el cuadro de un hombre desesperado que intenta cubrir sus juelas, los métodos que eligió cuentan una historia totalmente distinta. Los registros judiciales muestran que Grant no solo disparó a las mujeres, sino que también las apunaló para asegurarse de que estaban muertas. También hay pruebas de que las mujeres le suplicaron que les perdonara la vida, pero él estaba demasiado oído para escucharlas. Aunque Grant había matado a dos mujeres para mantener oculta su identidad, fue encontrado y detenido. En una vista previa a su ejecución, Grant admitió que se sentía mal y que se arrepentía de sus actos. Culpó de sus actos al diablo, afirmando que dejó que la entidad le hablara y que Dios nunca le daría que matara a una persona. En varias apelaciones, los abogados de Grant intentaron reducir su condena argumentando que padecía graves problemas de salud mental. Los abogados pidieron a la Junta de Libertad Condicional que redujera o anulara su condena, alegando que se le había diagnosticado esquizofrenia y daños cerebrales. Pero todo fue en vano. En una ocasión, Grant pudo hablar ante la Junta y aprovechó para pedir disculpas a las familias de sus víctimas. Por desgracia para Grant, ni siquiera sus sinceras disculpas bastaron para convencer a la Junta. Algunos de los problemas mentales de Grant pueden deberse a que su madre era alcohólica y le expuso al alcohol en el vientre materno. Su infancia también puede haber influido en sus problemas. Grant creció en Nueva York con su madre, una adicta al crack, que a menudo le pegaba y le decía palabras hirientes. Su padre no era mejor, también era alcohólico y tenía la costumbre de maltratar a su hijo. De adulto, Grant admitió que las palabras de su madre le herían profundamente y le hacían sentirse poco querido. En sus intentos por salvarle la vida, los abogados de Grant también argumentaron que el jurado responsable de su condena no tenía pleno conocimiento de sus problemas de salud mental, ya que recibieron escasas pruebas al respecto y no obtuvieron ninguna interpretación adecuada de la enfermedad por parte de un experto. Los problemas de salud mental de Grant eran tan graves que cuando fue detenido en 2001, no se le consideró mentalmente competente para ser juzgado. Necesitó unos cuatro años de rehabilitación para llegar a un punto en el que pudiera dar a sus abogados la información correcta que necesitaban para defenderle. Fue juzgado en 2005 y condenado a muerte tras ser declarado culpable. Más de 7.000 personas que conocieron la historia de Grant firmaron una petición para detener la ejecución, pero independientemente de las circunstancias, Grant tuvo que afrontar las consecuencias de sus crímenes. Ted Bundy. En la mañana del 24 de enero de 1989, toda América lanzó un suspiro de alivio. Robert Bundy, uno de los asesinos en serie más activos de todos los tiempos, había exhalado su último suspiro. En los últimos días de su vida, Bundy, a quien los medios de comunicación habían apodado el asesino de mujeres, se dio cuenta de que sus apelaciones no le alejarían de la silla eléctrica, como él esperaba, y empezaron a aparecer grietas en su armadura. El asesino, que se había autodenominado el hijo de puta más despiadado que jamás se haya conocido, confesó sus crímenes. También habló de su deseo de vivir y reconoció que merecía ser castigado. Durante sus últimas 24 horas, Bundy siguió interactuando con investigadores y periodistas. Uno de ellos era el agente del FBI Bill Hagmeyer, con quien el asesino había entablado una auténtica amistad a lo largo de los años. Según Hagmeyer, aunque Bundy hablaba de merecer el castigo en sus entrevistas, consideró la posibilidad de quitarse la vida antes de la ejecución, porque no quería dar al Estado la satisfacción de verle morir. Finalmente, Bundy decidió no suicidarse y pasar sus últimas horas llorando y rezando en compañía del ministro metodista Fred Lawrence, mientras Bundy se esforzaba por calmar su agitación interior. Cientos de personas se reunieron frente a la prisión estatal de Florida, en Ryeford, donde estaba recluido, para celebrar su inminente fallecimiento. Los congregados bebían cervezas y aullaban cánticos pidiendo que se quemara al asesino. Dentro de los muros de la prisión, el reloj seguía avanzando y Bundy se dedicó a poner sus asuntos en orden. Llamó a su madre un total de dos veces para despedirse de ella, ya que ambos habían acordado que lo mejor sería que no presenciara la ejecución. Lo único que le quedaba por hacer al asesino era pedir la habitual última comida. Pero rechazó la oferta y prefirió conformarse con un plato normal. La comida estándar que le sirvieron consistía en filete, huevos, patatas fritas y tostadas, pero terminó dejando la comida intacta. Cuando llegó la mañana, Bundy fue llevado a la cámara de ejecución. Había llegado la hora y 42 personas, entre periodistas y familiares de sus víctimas, se habían reunido para presenciarlo. Tras ser atado a la silla eléctrica, Bundy tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras. Volviéndose así a su abogado Jim Coleman y el ministro metodista Fred Lawrence, el despiadado asesino dijo, Jim y Fred, me gustaría que dierais recuerdos a mi familia y amigos. Momentos después, el oficial a cargo dio la orden y Bundy fue ejecutado. A las 7.16, AM fue declarado muerto. La multitud que se había reunido fuera se enteró de esto y comenzó a lanzar fuegos artificiales de celebración. A primera vista, es terrible pensar que un grupo de personas se reunió para celebrar la muerte de otro ser humano. Sin embargo, una mirada más cercana a la vida que Bundy vivió y el hombre que era explicará por qué su ejecución parecía traer tanta alegría a tantos. A sus ojos, por fin se ha hecho justicia. Theodore Robert Bundy, nacido el 24 de noviembre de 1946, fue un asesino en serie y violador estadounidense que aterrorizó a los estados de Washington, Oregon, Utah, Colorado, Idaho y Florida durante la década de 1970. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, Bundy tuvo una infancia relativamente normal, rodeado de sus cariñosos padres y hermanos. Al crecer, todos los que le conocían le describían como encantador e inteligente, rasgos que mantuvo hasta bien entrada la edad adulta. Utilizando su encanto y su buena apariencia, Bundy era capaz de enmascarar sus tendencias depravadas y de atraer a sus víctimas a lugares apartados dándoles una falsa sensación de seguridad. Aunque no está claro cuándo fue asesinado por Primer Avis. El primer asesinato registrado de Bundy tuvo lugar en 1974 y la víctima fue una mujer llamada Linda Ann Healy. Entre 1974 y 1978, Bundy se dedicó a lo que sólo puede describirse como una matanza, agrediendo sexualmente y asesinando a docenas de mujeres jóvenes y niñas. El primer encontronazo de Ted Bundy con la ley fue el 16 de agosto de 1975. La policía de Utah le paró por sospechar que le habían robado las matrículas. Las autoridades registraron el vehículo y encontraron en él herramientas de robo y otros objetos sospechosos. Aunque Bundy fue puesto en libertad más tarde, la detención de 1975 marcó el comienzo de sus problemas legales y de las investigaciones posteriores que descubrieron su implicación en una serie de delitos, incluidos secuestros y asesinatos. Tras varios encontronazos con la ley, dos dramáticas fugas y varios juicios, en algunos de los cuales decidió representarse a sí mismo, Bundy fue condenado a muerte en tres ocasiones. Durante los juicios, Bundy siguió manteniendo su inocencia. Sólo empezó a hablar de las atrocidades que había cometido cuando creyó que la información le beneficiaría. En sus entrevistas con investigadores y periodistas, Bundy confesó haber matado a 30 mujeres, aunque algunos especulan con que su número real de víctimas es más del triple. El asesino de mujeres convicto también confesó que, antes de que lo detuvieran, tenía la costumbre de volver a visitar los lugares donde escondía los cadáveres de las víctimas para violarlos aún más, realizando actos sexuales con ellos. Por si fuera poco, también dijo a los investigadores que a veces decapitaba a sus víctimas y se llevaba las cabezas cortadas a su apartamento para conservarlas como una especie de trofeo. Cuando se le preguntó qué le había empujado a convertirse en el hombre que era, Bundy afirmó que las películas violentas para adultos habían desempeñado un papel fundamental a la hora de alimentar sus oscuros deseos, al igual que los de muchos otros asesinos en serie. La cantidad de personas a las que girió y la forma inhumana y despreciable en que levo a cabo sus asesinatos son las principales razones por las que miles de personas consideraron la ejecución de Bundy un acontecimiento digno de celebración. Reginald Blanton El martes 27 de octubre de 2009, Reginald Blanton, de 28 años, fue llevado a la Cámara de Ejecución de Texas para ser ejecutado mediante inyección letal por un asesinato que cometió justo antes de cumplir 19 años. Aunque no hay mucha información sobre lo que hizo Blanton en su último día con vida, es normal que los condenados a muerte hagan su última oración o ritos con un líder religioso. Los condenados a muerte también tienen la oportunidad de pedir su última comida, aunque Texas ha abolido oficialmente este privilegio desde 2011. Lo único que se sabe de la ejecución de Blanton es que pasó la mayor parte de ella preocupado por cómo afectaría su muerte a su madre. La ejecución de Blanton fue presenciada por sus amigos, su prometida y los familiares del hombre al que asesinó. En sus últimos minutos de vida, Blanton se volvió hacia el público y dijo, Carlos era mi amigo. Yo no le asesiné. Lo que está ocurriendo ahora es una injusticia. Esto no resuelve nada. Esto no traerá de vuelta a Carlos. Justo antes de que le administraran la inyección letal, Blanton miró por última vez a su prometida y a sus amigos y les pidió que se mantuvieran fuertes y siguieran luchando. Pocos minutos después, un médico confirmó su muerte. ¿Cómo llegó Reginald hasta aquí? En abril de 2000, Reginald oyó que llamaban a su puerta. Abrió la puerta y vio a su hermano gemelo Robert y a la novia de este, la Toya Mayberry. La Toya estaba emocionada por hacer un viaje por la ciudad y visitar a un grupo de amigos, así que Robert le pidió a Reginald que le acompañara y él aceptó. Reginald y Robert tenían muchas afiliaciones a bandas y eran conocidos popularmente como los Blanton en el barrio. Los hermanos y la Toya se subieron a un coche y empezaron a dar vueltas por la ciudad. Se detuvieron en el apartamento de Carlos Garza, de 20 años, uno de los amigos de Reginald. La Toya optó por quedarse en el coche mientras los hermanos entraban a ver a Garza. A partir de ese momento, los acontecimientos de ese día son un poco confusos, ya que hay más de una versión de lo que ocurrió realmente en los momentos siguientes. La versión oficial es que los hermanos se dirigieron al apartamento e intentaron entrar por la fuerza mientras la Toya esperaba en el coche. Los gemelos abrieron la puerta de una patada y entraron en el apartamento. A continuación, dispararon a Garza dos veces en la frente y huyeron con algunas joyas y dinero en efectivo. Más tarde, la Toya informó a la policía de que había visto a Reginald salir del apartamento con las joyas en la mano y que Robert le había dicho que Garza había intentado detenerlos, por lo que Reginald había tenido que abatirlo. Cuando los servicios de emergencia encontraron a Garza, estaba inconsciente y no llegó con vida al hospital. Una cámara captó más tarde a Reginald empeñando las joyas en una casa de empeños local unos 20 minutos después del incidente. Las joyas en cuestión eran dos collares de oro y una medalla de oro con los que Reginald ganó un total de 79 dólares. Según otro relato de los hechos de ese día, cuando el trío llegó al apartamento de Garza, llamó a la puerta varias veces y no obtuvo respuesta, pero la música alta que salía del apartamento demostró que había alguien en casa. Como sus intentos de contactar con Garza fracasaron, los hermanos simplemente supusieron que estaba ocupado o dormido. Así que decidieron seguir dando vueltas e hicieron planes para volver más tarde a verle. Más tarde ese mismo día, Robert estaba en casa de un amigo a pocas manzanas del apartamento de Garza, cuando Reginald regresó para ver si Garza abría la puerta esta vez, pero seguía sin haber respuesta. Reginald volvió con Robert y la Toya y luego se dirigieron al lado este de la ciudad para visitar a más amigos. Después de un día lleno de diversión, el trío se marchaba del este cuando Reginald vio una casa de empeños y le pidió a Robert que parara el coche. Reginald se vio del coche y entró en la casa de empeños para empenar algunas de sus joyas, algo que era habitual en él. Tras la visita a la casa de empeños, el grupo se separa y se dirig a sus respectivos domicilios. Unos días después, la policía respondió a una llamada sobre una pelea entre Robert y su novia La Toya. La Toya ya tenía órdenes de detención pendientes, por lo que la policía la detuvo inmediatamente. Sin embargo, en lugar de llevarla directamente a comisaría, el agente que la detuvo aparcó el coche de la central en un aparcamiento y se puso a hacer papeleo. Fue entonces cuando llegó un detective que investigaba un caso de asesinato en la zona. El detective estaba al tanto de la conexión de La Toya con los Blanton Boys y decidió utilizarla como peón en su juego. La Toya iba a enfrentarse a la cárcel por sus crímenes pasados, así que armado con esta información, el detective empezó a manipularla, esgrimiendo su miedo como instrumento para hacerla cumplir su voluntad. El protocolo habitual habría sido encerrarla hasta que pudiera enfrentarse a sus cargos ante un tribunal, pero en lugar de eso, el detective llevó a La Toya al departamento de homicidios. Hay gente que cree que el detective la llevó a Lee para obligarla a dar testimonio de cosas sobre las que en realidad no tenía ninguna información. El detective creía que Carlos Garza había sido asesinado en su apartamento hacía unos días de dos disparos en la cabeza. Decidido a resolver el caso por cualquier medio legal o ilegal que fuera necesario, el agente amenazó con acusar a La Toya de asesinato y encerrarla por la muerte de Garza si no accedía a firmar una declaración en la que señalaba a Reginald como el asesino. El detective, que parecía no tener ningún problema en culpar del crimen a Reginald sin hacer las diligencias debidas, llevó su plan más lejos pidiendo a Robert que visitara el departamento de homicidios para charlar. Cuando Robert Ligo, el detective también le coaccionó para que firmara una declaración contra su hermano Reginald. Las dos declaraciones firmadas condujeron a la detención de Reginald que no tenía ni idea de lo que había ocurrido a sus espaldas y sin más, Reginald fue acusado del asesinato de su amigo Carlos Garza. Durante el juicio, Reginald siguió afirmando que era inocente del crimen pero que remontándose a su adolescencia tenía un historial de condenas que incluía hurto en tiendas, allanamiento de morada, robo y posesión ilegal de un arma. Sus abogados defensores alegaron que los fiscales habían manipulado el caso intentando excluir a los afroamericanos del jurado pero eso no fue suficiente para impedir lo que estaba por venir. En agosto de 2001 Reginald fue declarado culpable del asesinato de Carlos Garza y condenado a muerte. Apeló en varias ocasiones ante tribunales estatales y federales pero sus recursos fueron denegados y finalmente fue ejecutado en 2009. John Wayne Gacy tras 14 años en el corredor de la muerte y varios intentos fallidos de anular el proceso por el que fue condenado o de revocar su sentencia. John Wayne Gacy también conocido como el payaso asesino tuvo que pagar finalmente por sus crímenes el 10 de mayo de 1994. La mañana del 9 de mayo de 1994 marcó el comienzo de las últimas 24 horas de Gacy. A primera hora de la mañana Gacy de 52 años fue trasladado en helicóptero desde el centro penitenciario de Menard al sur del estado de Illinois donde había pasado sus 14 años en el corredor de la muerte hasta la penitenciaría de Stateville a las afueras de Chicago. Al llegar a la penitenciaría de Stateville cabría esperar que Gacy sufriera un ataque de realización pero no fue así. Según una declaración del portavoz de la prisión Gacy estaba bastante charlatán. Incluso empezó a entablar conversaciones triviales abordando temas como las perspectivas de los Chicago Cubs. Karen Conti abogada de Gacy en el corredor de la muerte también se refirió a su inusual jovialidad diciendo no me pareció alguien a quien le quedaran pocas horas de vida no quería hablar de ello quería relacionarse con la gente que le visitaba por última vez era agradable. Esa misma tarde Gacy pudo celebrar un picnic privado en los terrenos de la prisión asistieron sus familiares y algunos vecinos que habían vivido cerca de él antes de su encarcelamiento. Era evidente que a pesar de los horrendos crímenes por los que había sido condenado Gacy sería echado de menos por sus allegados. Para su última comida Gacy pidió una cubeta de pollo de KFC y una docena de gambas fritas acompañadas de patatas fritas fresas frescas y una Coca-Cola light. A medida que se acercaba la hora de la ejecución Gacy decidió que quería hacer las paces con Dios por lo que se dispuso que recibiera la extrema unción de un sacerdote católico antes de ser escoltado a la Cámara de Ejecución y va a morir por inyección letal. Existen numerosos informes sobre lo que ocurrió en la Cámara de Ejecución especialmente sobre las últimas palabras de Gacy. Según algunas versiones las infames últimas palabras de Gacy fueron bésame el culo pero en 2020 el fiscal William Conkley que había estado presente durante la ejecución salió a decir que esas palabras iban dirigidas a un funcionario de prisiones y que Gacy no las había pronunciado como parte de ninguna declaración oficial. Tras ser condenado a muerte Gacy no creía que mereciera ser ejecutado por sus crímenes y su declaración final a su abogado demostró que se aferró a esta ideología en sus últimos momentos. Gacy dijo a sus abogados que su muerte no compensaría la pérdida de otros y afirmó que el estado simplemente lo estaba asesinando. Mientras se desarrollaban los acontecimientos de la ejecución de Gacy dentro de la prisión el ambiente fuera de los muros también se había vuelto bastante cargado. Una multitud de más de mil personas se había reunido en relación con el caso de Gacy. Aunque la mayoría de los manifestantes estaban muy animados y apoyaban plenamente la ejecución también había una pequeña secta de manifestantes contrarios a la pena de muerte. Los que estaban a favor de la ejecución llegaron a llevar camisetas con lemas como No Tears for the Clown No Habrá Lágrimas por el payaso dando a entender que no se lloraría a Gacy. Tras administrarle una dosis de inyección letal John Wayne Gacy fue finalmente declarado muerto a las 12.58 de la mañana del 10 de mayo de 1994. Durante muchos años Gacy consiguió engañar a todos los que le rodeaban fingiendo no ser más que un hombre de negocios al que le gustaba disfrazarse de payaso en su tiempo libre para entretener a los niños y aliviar el estrés. Nadie sabía que bajo su apariencia se escondía un psicópata que buscaba satisfacer sus fantasías sexuales violando torturando y matando a jóvenes. El comienzo de la problemática existencia de Gacy se remonta a su infancia. Su padre era un alcohólico cuyo pasatiempo favorito era abusar física y emocionalmente de su mujer y sus hijos. En su vida adulta Gacy parecía haber superado las dificultades de su infancia. Se había labrado una vida e incluso había formado una familia pero las cosas empeoraron en 1968 cuando fue condenado por agredir sexualmente a adolescentes. Aunque se le impuso una condena de 10 años Gacy fue puesto en libertad tras cumplir 18 meses de su condena por buena conducta. Tras su liberación en 1970 parecía que Gacy se había recuperado de verdad. Conoció a su segunda esposa se casó con ella e incluso empezó a dirigir su propia empresa de construcción PDM Contractors por desgracia no fue así. Gacy continuó agrediendo sexualmente a los jóvenes y niños con los que se cruzaba y no tardó en recurrir al asesinato quizá para evitar que sus víctimas lo delataran. El principio del fin de Gacy llegó con la desaparición de un chico de 15 años llamado Robert Peast. El adolescente fue visto por última vez cuando iba a reunirse con Gacy para una entrevista de trabajo. La investigación de la desaparición de Peast condujo a la policía a la puerta de Gacy y a una madriguera de macabros descubrimientos. Gacy fue finalmente detenido el 21 de diciembre de 1978 y acabó confesando haber acabado con la vida de 30 o más jóvenes la mayoría de los cuales había enterrado en un escondite de su casa. Tras una serie de entrevistas con Gacy las autoridades descubrieron que utilizaba varios métodos para captar víctimas potenciales. A algunas las atraía a su casa haciéndose pasar por miembros de las fuerzas del orden y a otras las seducía con dinero, alcohol y drogas. Aunque cometía sus asesinatos utilizando diferentes técnicas que iban desde el apuñalamiento hasta el estrangulamiento, Gacy parecía ser especialmente aficionado a la técnica de la cuerda. Tras recuperar los cadáveres de algunas de sus víctimas y reunir pruebas suficientes contra él, Gacy fue acusado de 33 asesinatos. Su juicio comenzó en febrero de 1980 y tras ser declarado culpable se le impuso la pena de muerte. Scott Dozier, los condenados a muerte atraen la atención de los medios de comunicación por muchas razones, algunos por la notoriedad de su caso, otros por lo espantoso de sus crímenes. Sin embargo, Scott Raymond Dozier saltó a la infamia por un motivo totalmente distinto, su absoluta determinación a morir. En 2005, Dozier fue declarado culpable del asesinato de Jason Griffin Green y condenado a 22 años de prisión. Sin embargo, más tarde fue extraditado a Nevada, donde fue juzgado y condenado por el asesinato de Jeremy Miller. En octubre de 2007, Dozier fue condenado a muerte por el asesinato de Miller. A principios de la década de O. 1000, Scott Dozier se dedicaba a la producción de metanfetamina y probablemente fue así como conoció a su primera víctima, Jeremy Miller. En 2002, Dozier y Miller concertaron una reunión en La Concha, un motel del Strip de Las Vegas. Se trataba de una reunión de negocios, ya que Dozier había prometido a Miller que le ayudaría a comprar efedrina, un ingrediente fundamental en la producción de metanfetamina. Miller llegó a la reunión con 12.000 dólares en efectivo para la transacción, pero no sabía que Dozier tenía otros planes. Dozier no solo asesinó a Miller, sino que utilizó una sierra para dividir el cuerpo de Miller en pequeños trozos y los metió en una pequeña maleta de la que se deshizo cerca de un complejo de apartamentos en Las Vegas. Dozier robó el dinero de Miller y se fue de juerga mientras el cuerpo de Miller se descomponía en la maleta. Unos días después, un trabajador descubrió la maleta que contenía partes de Miller, pero su cabeza y sus brazos no estaban en la maleta. Dozier fue detenido en relación con el asesinato en junio de 2002 en Phoenix, Arizona. La policía descubrió que desde que Dozier se hizo con el dinero de Miller, había estado gastando en cosas suntuosas y viviendo una vida de lujo. Incluso, mintió a sus amigos diciéndoles que su nueva riqueza procedía de sus ganancias en un casino. Posteriormente, las investigaciones relacionaron a Dozier con el asesinato de Jason Griffin Green, ocurrido en julio de 2001. El cuerpo de Green, ya en estado de descomposición, fue encontrado en un desierto de la zona norte de Phoenix. Un altercado entre los dos hombres probablemente llevó a Green a amenazar con sacar a la luz la operación de producción de metanfetamina de Dozier. Así que, para asegurarse de que nadie se interpusiera en su camino, Dozier disparó a Green en su caravana y se deshizo de su cuerpo. El asesinato de Green habría pasado desapercibido de no ser por uno de los antiguos socios de Dozier, Doug Powell. Powell informó a la policía del asesinato de Green y confesó cómo él y otro hombre trabajaron con Dozier para deshacerse de los restos de Green durante el juicio por el asesinato de Green Dozier afirmó que él no había matado a Green sin embargo, afirmó que había salido y regresado a la caravana para encontrar el cadáver de Green Dozier declaró que decidió ocultar el cadáver de Green y no informar a las autoridades porque eso podría exponer su participación en la producción de metanfetamina. Powell implicó aún más a Dozier al decir a las autoridades que Dozier había hablado con él sobre el asesinato de Miller. Dozier le había dicho a Powell que cometió un error al olvidarse de borrar un tatuaje situado en la espalda de Miller. El tatuaje ayudó a la policía a relacionar el cadáver descuartizado con una denuncia de desaparición antes de confirmar que el cuerpo pertenecía a Miller. El argumento de Dozier durante el juicio por el asesinato de Miller fue que no había pruebas adecuadas para demostrar que realmente había asesinado a Miller. Afortunadamente la fiscalía pudo probar su caso encontrando varios testigos que declararan en su contra. Dozier fue condenado a muerte por asesinato en primer grado en 2007. Como es habitual con los condenados a muerte Dozier comenzó a apelar su sentencia pero a lo largo de la línea tomó una decisión drástica. En 2016 Dozier renunció a su derecho a futuras apelaciones diciendo que estaba preparado para morir. En ese momento lo único que quería era que el gobierno acabara de una vez. La ejecución de Dozier se retrasó por primera vez en 2017 cuando un juez se opuso al uso de un fármaco concreto para su ejecución porque al mezclarse con los demás fármacos podría provocar que el preso pudiera sentir que se asfixiaba antes de morir. Dozier hizo esfuerzos para que se acelerara su ejecución pero sus esfuerzos siguieron siendo en vano y Dozier comenzó a agitarse. Pronto empezó a hacer comentarios sobre tomar cartas en el asunto y quitarse la vida si el Estado seguía retrasando su ejecución. Según sus abogados cuanto más tiempo pasaba en la cárcel más se deterioraba su salud mental. Su reiterado deseo de morir rápidamente llevó al Estado a ponerlo en vigilancia por suicidio durante meses. El 5 de enero de 2019 Dozier venció al equipo de vigilancia de suicidios y se quitó la vida en su celda de la prisión estatal de Ellie Nevada. Dos funcionarios de prisiones lo encontraron colgado de su sábana que estaba atada a una rejilla de ventilación de la celda. Scott Dozier de 48 años se hartó de la vida en el corredor de la muerte y acabó con su propia vida. Dozier se suicidó seis meses después de que su ejecución se retrasara por segunda vez. Estaba decidido a morir lo antes posible pero los retrasos se sucedían lo que le obligó a pasar más años en el corredor de la muerte. Aunque parecía que realmente quería morir. En realidad Dozier solo estaba cansado de estar en el corredor de la muerte y de esperar a morir. Antes de su muerte Dozier concedió una serie de entrevistas en las que hablaba de la vida en el corredor de la muerte y de lo que sentía al estar allí. Aunque hay ciertos ritos y actividades que casi todos los condenados a muerte deben realizar durante sus últimas 24 horas es seguro decir que el día antes de que un recluso sea ejecutado está lleno de experiencias únicas dependiendo de la persona de que se trate. Echa un vistazo al siguiente video para saber más sobre las experiencias de los condenados a muerte.